Felices porque nos invitaron la banda El Recodo, son la banda a seguir, Gerardo que es una eminencia en el rollo de los corridos, también voz de mando. Y vamos a hacer muchas fechas, vamos a hacer alrededor de 20 fechas en la ciudad más importante de los Estados Unidos, felices, contentos. Por eso es Sold Out el día de hoy y desde hace dos días me estaban comentando ya no había boletos, entonces imagínate, más felices porque esto está pasando. Ojalá y así sea toda la gira, primero Dios. Fíjense que celebrando también el día de San Valentín, ¿no? ¿A ustedes cómo les fue en eso del amor en este año? Pues la verdad no me puedo quejar, estoy ahorita muy contento, celebrando apenas mi primer año de matrimonio con mi esposa. Y también pues voy a ser papá, me la noticia esta 14 de febrero me la dieron, sí. Entonces pues imagínate, tengo la sonrisa todavía así, pues encantado de la vida. Afortunadamente pues ya se nos dio y pues contento, contento, feliz, tanto con mi esposa como con el público. También la pasamos trabajando el 14 de febrero en Las Vegas, bien contentísima la gente. La se portó de lo mejor esa noche, la gente bailó, brincó y como somos los recoditos desmadrosos, la gente pisteando, brincando, muy muy feliz. Y con todo eso, recibiendo esta noticia tan bonita, ya te dijeron que duermas. Me imagino, porque después de hoy, si no dormías con el flaco, porque no deja dormir en las pachangas, ahora con el día de hoy va a estar peor. No, no, pues lamentablemente, lamentablemente pues la que va a tener que sufrir eso va a ser mi esposa, porque pues aunque yo quisiera estar en mi casa, pues tú sabes que este negocio pues es de andar de arriba abajo, camiones, aviones, hoteles. Entonces, pues yo quisiera estar con mi bebé todo el tiempo, obviamente, ojalá que tenga el suficientemente espacio para poder estar con mi esposa y con mi bebé. Pero no, como te digo, mi esposa va a ser la que pobrecita, se la va a tener que aventar sola o con mi suegra ahí cuidando el niño, porque pues yo, van a ser contadas las veces que voy a poder estar con ella. Mi flaco, ¿y tú para cuándo viejo? ¿Cuándo ya te vas a casar? ¿O cuándo ya los niños? ¿Otra vez? No, 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 mucha raza no lo sabe, yo también estoy casado, siempre que me preguntan, ¿cómo voy a decir si no me preguntan? Es que tú sabes que lo importante, exacto, lo importante es que muchas veces al mismo artista le dice, ¿sabes qué? Mejor di que eres soltero porque las chicas, pero las chicas de ahora ya no les importa. No, 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 nosotros pues nunca hemos ocultado que somos casados, algunos son solteros, yo sí tengo mi familia, tengo tres hijos, tres hijos hermosos, es que casado, que te ven, nada más llegas y haces hijos. Es que hasta hace poquito, es que son poquitos los días y lo aprovechamos bien. Y si, ni la cuarentena respeta el flaco. No, 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 contento de verdad. ¿Qué consejo le das a este muchacho que va a ser papá? No, pues que se la pase bonito, que disfrute esa etapa que está a punto de iniciar, todo el embarazo, primero que nada, es una etapa muy bonita. Ya que nace, a mí me decían antes de tener un bebé que cómo, yo preguntaba que cómo se sentía ser papá. Y me decían, bueno, es algo que no te puede decir, solamente tú cuando seas lo vas a sentir. Yo creo que ya le va a tocar sentirlo y pues feliz, un motivo más por el cual estar luchando en la vida, un motivo más por el cual estar haciendo música buena para que la gente siga más a la banda Los Recoditos. Muchachos, les deseamos lo mejor, que ese baby traiga la torta bajo el brazo y que sigan teniendo muchos éxitos más. Muchas, muchísimas gracias y de antemano a toda la gente, también como ya lo repetimos hace un momento, muchísimas gracias por todo el cariño, por todo el apoyo, por todo el sacrificio que hacen muchas veces de ir a un concierto de banda Los Recoditos. En este caso, pues ya que estamos en conjunto con Banda Los Recoditos y Gerardo Ortiz y Voz de Mando, pues esperando que sea también todas las 20 fechas total, rotundo, éxito y sold out todo el tiempo. ¡Adiós! ¡Adiós!